Hola, mi nombre es Alicia Palaco y en conjunto con Daniela Céspedes ganamos la Bienal Estudiantil 2014 con el proyecto Territorio Emergente Regenerador de Tejidos y queremos invitarlos a participar en la Bienal Estudiantil 2016. La Bienal se va a realizar del 4 al 7 de mayo de 2016 y es una oportunidad para ustedes para atreverse a soñar, atreverse a exponer sus proyectos y ser parte de este lindo evento. La Bienal va a ser con el eje temático de arquitectura igual calidad de vida y va a estar distribuida en 5 categorías, diseño urbano, diseño arquitectónico, paisajismo, investigación y patrimonio y rehabilitación. Ya sabes cómo participar, la fecha límite para recepción de proyectos es el 20 de febrero y el 26 de febrero se entregan los documentos digitales y para el 11 de abril las láminas para la Bienal. Puedes ingresar a www.bienalcostarica.com. Animate a hacer historia. 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 Arteba, un desarrollo gitarutt pacing. Animate a hacer historia. Animate a hacer historia.